Su comisario, ¿qué nos puede decir sobre esta situación que hizo eclosión ayer a la tarde? Bueno, como bien decías, hubo una cadera de supermercados muy importante de la zona que recibió una nota, en principio solicitando alimentos, perecederos y no perecederos, pero bueno, la nota tiene un contexto bastante raro, pero digamos es como una especie de depresión que también se dio con una persona que se presentó a días posteriores a exigir una respuesta sobre esta nota. Al tomar conocimiento nosotros, obviamente tenemos que ponernos en alerta con la seguridad no solamente de este local, sino de otros locales también, ya que la nota menciona una especie de amenaza, se puede decir, implícita con respecto a los saqueos. ¿Concretamente utiliza el término saqueo? Concretamente utiliza el término saqueo en una de sus párrafos, manifestando el problema que se vive a nivel nacional. ¿La intervención policial se dio a raíz de una denuncia o cómo tomó conocimiento esta comisaría? Se toma conocimiento porque una persona se presentó en el local comercial bastante en forma alterada, por eso el personal policial que se encuentra haciendo servicio de policía adicional da conocimiento a la encargada de turno de ayer a la tarde, por eso se presentan y bueno, el personal de este local comercial exhibe la nota que habían recibido ellos y nos ponen en este contexto. ¿Pudieron dialogar con los referentes de estas organizaciones para un poco mediar en la situación? La persona policial trató de identificarlos y trató de mediar, pero bueno, esta persona se mostró reticente, manifestó que su nombre ya estaba en la nota, así que no tenía nada que aportar y bueno, la nota sí está firmada, tiene nombres, está firmada por ciertas personas. ¿La misiva fue entregada únicamente al supermercado La Anónima o a los otros dos supermercados, que hay una cadena también importante en la zona, recibieron la misma nota? No, por ahora el único supermercado fue el supermercado La Anónima, los otros no han recibido ninguna nota. ¿Previo a esto habían tenido alguna alerta de saqueo en la localidad? No, en la localidad no, fue una alerta a nivel nacional que se dio, estábamos alerta y haciendo los planes operacionales con respecto a la alerta nacional, nada más. ¿Se está investigando si tiene alguna relación este movimiento social con el movimiento social nacional que encabeza Castel? Eso va a ser una cuestión que va a quedar en manos de la justicia, digamos, ¿no? Porque todos estos elementos van a ser aportados a la justicia y luego se verá qué resultado tiene. ¿Es que se instruye una causa a partir de esto? Estamos esperando la denuncia formal del personal del local comercial. Bueno, llama la atención esto que comentaba la compañera, la cercanía quizás por allí con el movimiento que encabeza a nivel nacional Eduardo Castel y que ya ha manifestado esta situación en otros puntos del país. ¿Preocupa a la fuerza policial? Más que nada, bueno, nosotros hemos tenido las noticias a nivel nacional que manejamos que maneja toda la población, ¿no? No tenemos ese análisis, digamos, por acá, por la zona, pero bueno, ciertamente la nota está firmada y tiene nombre, digamos, y apellido, así que bueno, es una cuestión de analizar. Desde la comisaría se solicitaron refuerzos a la unidad regional para reforzar lo que es la seguridad de ese supermercado. ¿Ya les confirmaron el arribo de personal policial? Sí, inmediatamente nosotros cuando ponemos la alerta a la superioridad, inmediatamente se arma un grupo de operaciones de la ciudad de Esquel y para reforzar la seguridad, no solamente desde el supermercado, sino de los otros locales comerciales que pueden llegar a ser afectados. ¿Esta seguridad la brinda el Estado o son de carácter adicional para el supermercado? No, no, esto es brindado por el Estado. Más allá de que el refuerzo del particular, digamos, lo haga la empresa, nosotros también tenemos que reforzar los otros locales por la seguridad, digamos, general. ¿Ya se montó el operativo desde hoy o van a esperar quizás que se cumpla el tiempo perentorio que dice la nota, que sería mañana sábado? No, estamos abordando los refuerzos, ya en estos momentos debe estar en camino. Muy bien, ¿algo más para destacar? No, por lo menos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.